Brilla el tango en el medio de la noche Los muchachos, el humo y el alcohol Tiene el alma de las aves perdidas Es un día nublado en soledad Y es tan triste la historieta Despintada del dolor Y es tan triste la historieta Despintada del amor Y es tan triste la historia Sabe que mañana el laburo y la nostalgia romperán su pobre corazón Juega el truco con la muerte y la distancia Entonando la estrofa del adiós Y es tan triste la historieta despintada del dolor Y es tan triste la historieta despintada del amor Juega el truco con la muerte y la distancia